Bienvenidos a la noticia de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Se desata el huracán en la corte sur de Nueva York. La defensa de Juan Orlando Hernández está insegura ya que la fiscalía posee pruebas contundentes y el proceso del juicio está pisándole los talones a Hot. De acuerdo con la declaración de los testigos de la fiscalía, podrían ser clave en la decisión que tomen los miembros del jurado, tal como ocurrió con el exfuncionario mexicano. Por otro lado, según el detective Ángel Martínez, el juez Kevin Castell, quien sentenció a cadena perpetua a Juan Antonio Hernández en los últimos meses, ha dado múltiples plazos que solo favorecen a la fiscalía para presentar pruebas que no tienen. Situación que pone a temblar a los defensores de Juan Orlando Hernández. El panorama pinta cada vez más complicado mientras se acerca el día del juicio contra Juan Orlando Hernández. Así lo cree el detective Ángel Martínez, quien forma parte de la defensa del expresidente de Honduras, acusado de narcotráfico por la corte del Distrito Sur de Nueva York. Fue a través de su perfil de Facebook que Martínez dio a conocer algunas interioridades del proceso, asegurando que el caso de Hernández es similar al del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, vinculado al cártel de Sinaloa y quizás hasta tenga el mismo final, una sentencia condenatoria. De acuerdo con el detective, la declaración de los testigos de la fiscalía podría ser clave en la decisión que tomen los miembros del jurado, tal y como ocurrió con el exfuncionario mexicano. Su juicio en Estados Unidos podría estar marcado por las pruebas testificales que presente la fiscalía, tal y como pasó recientemente en el juicio de García Luna, donde los testigos aseguraron haber pagado grandes sobornos al exfuncionario para el trasiego de drogas a favor del cártel de Sinaloa. Por otro lado, según Martínez, el juez Kevin Castell, mismo que sentenció a cadena perpetua a Juan Antonio Hernández en los últimos meses, ha dado múltiples plazos que solo favorecen a la fiscalía para presentar pruebas que no tienen, algo que ponen aprietos a la defensa de Juan Orlando. De tal modo, Martínez dijo de manera contundente que esta batalla es política y en el marco legal no vamos a ganar este caso. Cuestionan las actividades y decisiones que han tomado en las audiencias, ya que solo les permite recaudar más pruebas en contra del expresidente y tener el veredicto acorde con dichos señalamientos a través de testigos claves y a su vez darle el punto final a los aplazos que ha dado la corte. Y fulminar a Juan Orlando Hernández, ya que han podido debilitar a su defensa al descubrir procesos y vínculos ocultos, evidenciando sobornos y actos corruptos y un sinfín de acusaciones, las cuales pone al descubierto al ex patrón de Honduras, alias Hawk. Cuestionó que el juicio ha sido reprogramado varias veces, ahora hasta el 18 de septiembre de 2023. ¿Se dan cuenta de la jugada? Cuando se acercaba el 24 de abril, cambiaron el 18 de septiembre. Ya el juicio no fue en abril, ahora será en septiembre, pero todavía no hay evidencias, aseguró. En el marco legal lo estamos haciendo muy bien, pero vemos como el juez da a la Fiscalía tantas oportunidades. Y ahora resulta que ahora hay otras. Los análisis demuestran que en el marco legal no vamos a ganar. La Fiscalía de Nueva York presentó hace una semana el resumen de pruebas a pocos meses que inicia el juicio en el caso de Juan Orlando Hernández y el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos, el Tigre Bonilla. El extenso documento de más de 90 páginas incluye algunos de los testigos que declararán durante el juicio del exmandatario hondureño, que está fijado para el 18 de septiembre de 2023. En los primeros argumentos de la misiva se indica cómo Hernández, junto a alcaldes y a narcotraficantes, solicitó apoyo en las campañas para buscar la presidencia de Honduras en los años 2013 y 2017, a cambio de protección y aceptando sobornos. Los fiscales incluyen información relacionada con algunas de las evidencias que serán presentadas durante el juicio, incluyendo computadoras y teléfonos celulares proporcionados por el exalcalde del Paraíso Copán. Parte de la información revela que las elecciones de 2017, el exmandatario pagó a un funcionario del Partido Nacional para que éste contratara pandilleros para incitar y cometer actos de violencia en las protestas, lo que a su vez provocara la acción policial y así imponer un toque de queda y el uso de la fuerza contra los manifestantes. La Fiscalía constató el decomiso de armas de fuego, dinero en efectivo y libros de drogas a Nery López Sanabria, también conocido como Magdaleno, quien fue asesinado en noviembre de 2019, autor de las libretas con las iniciales de Ho. Todas las acusaciones que están en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, testimonios reales, los cuales pesan de una manera contundente, ya que son señalados con base y se le ha llenado el vaso de agua a Ho, como se le conoce. Así solo le queda esperar la sentencia del juicio final. Cada día salen a la luz expedientes en donde las relaciones de Ho hunden poco a poco el barco del patrón de Honduras. El juez general de Nueva York ordenó que siga tras las rejas Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, a quien se acusa de cargos vinculados al narcotráfico. Pues, ¿cuáles son las acusaciones y cómo lo defensió su esposa desde Teucigal? Los fiscales federales afirman que el expresidente hondureño usó su cargo para manejar a su país como un narcoestado, facilitando el ingreso de por lo menos 500 toneladas de cocaína a los Estados Unidos, y lo acusaron de recibir millones de dólares de narcotraficantes, incluido el Chapo. Parte de los cargos, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esas armas. La corte del Distrito Sur de Nueva York acusa a Hernández de usar esas ganancias para enriquecerse, financiar sus dos campañas políticas y cometer fraude electoral. Las visas de nuestras familias fueron revocadas. Su esposa conversó con nosotros hoy y lo defendió desde Tegucigalpa. Es difícil creer que ahora vengan estas acusaciones y digan todo lo contrario. Cuando hay elementos de juicio abundantes que demuestran el compromiso, las acciones que él tomó. ¿Por qué cree usted entonces que Estados Unidos le quita el respaldo a su esposo? No lo sé. Eso es parte de lo que tendremos que entender a través de este juicio. Por su parte, su abogado dice que no hay evidencia en contra de su cliente, como dice la Fiscalía. Vamos a atacar al gobierno y sus testigos porque son individuos que tienen nada que perder en declarar falsamente contra el presidente. La evidencia es bastante fuerte, según dice la Fiscalía. Bueno, porque no tienen un enlazo, vamos a decir, directo con él, porque no existe simplemente. Y eso es lo que va a ser lo más dañino para el gobierno. A fin de establecer la información de la audiencia llevada a cabo, los medios probatorios se convirtieron en una reunión breve a fin de establecer una preparación de lo que se espera. De ser usados todos los testimonios y pruebas que han arrojado narcotraficantes y colaboradores. Para el proceso que lleva el exmandatario de Honduras, tendrá que rendir cuentas a su proceso. Estados Unidos, la potencia versus Juan Orlando Hernández. Y Siri Press, que también está presente en este juicio, vamos a dar lectura rápidamente al hilo de los tuits que han posteado. Recordemos que esta audiencia es únicamente para la proposición de medios de prueba. Pero hoy prácticamente no se dio medios de prueba, sino fue una más, una charla preparatoria. Una charla preparatoria. Bueno, pero se logró fijar la fecha para el juicio. Sí, que ya se había dado a conocer en fechas anteriores. Eso fue una reiteración de la fecha, probable. Correcto.